Dado que θ es igual a 315 grados, determine lo siguiente, primero queremos encontrar el ángulo de referencia, y luego determinar el cuadrante del lado terminal del ángulo. Primero esbocemos el ángulo en la posición estándar donde el lado inicial está a lo largo del eje X positivo, y ahora debido a que el ángulo es positivo, giramos en sentido antihorario 315 grados. Entonces tenemos 90 grados, 180 grados, 270 grados, necesitamos rotar otros 45 grados para alcanzar 315 grados y, por lo tanto, el lado terminal de 315 grados está aquí en el cuarto cuadrante. El ángulo de referencia es el ángulo agudo formado por el lado terminal y el eje X, o en este caso el eje X positivo, este ángulo aquí, entonces porque una rotación completa. En sentido antihorario es 360 grados, porque 360 grados menos 315 grados son 45 grados, el ángulo de referencia es 45 grados, este ángulo aquí. Entonces, ahora sabemos que el ángulo de referencia es de 45 grados, y el lado terminal está en este cuadrante aquí, que es el cuadrante 4. Recuerde que los cuadrantes son el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Y luego para encontrar los 6 valores de la función trigonométrica, primero encuéntrelos usando un triángulo de referencia, y luego también los encontraremos usando el círculo unitario. Entonces sigamos y dibujemos un triángulo de referencia, que será este triángulo aquí. Observe cómo tenemos un triángulo rectángulo 45, 45-90, mirando nuestras notas a continuación, eso significa que las patas tienen una longitud de 1, y la hipotenusa tiene una longitud de raíz cuadrada 2. Pero debido a que estamos en el cuarto cuadrante, donde x es positivo y es negativo, etiquetaremos este lado positivo, porque x es positivo, este lado negativo, porque y es negativo. Y la hipotenusa siempre es positiva, que en este caso es la raíz cuadrada 2. Usemos este triángulo de referencia para encontrar los 6 valores de la función trigonométrica. Seno 315 grados es igual a la razón del lado opuesto de la hipotenusa, que es negativa dividida por la raíz cuadrada 2, volveremos más tarde y racionalizaremos el denominador. A partir de aquí, recuerde que seno y cosecante son recíprocos entre sí y, por lo tanto, cosecante 315 grados es igual al recíproco de 1 negativo sobre la raíz cuadrada 2, que es la raíz cuadrada 2 sobre la negativa, que es sólo la raíz cuadrada negativa 2. Coseno 315 grados es igual a la proporción del lado adyacente a la hipotenusa, que es positivo 1 dividido por la raíz cuadrada 2, y debido a que secante y coseno son recíprocos entre sí, secante 315 grados es igual al recíproco del valor de la función coseno, que es la raíz cuadrada 2 sobre 1 o sólo la raíz cuadrada 2. Y la tangente 315 grados es igual a la razón del lado opuesto al lado adyacente, que es negativo dividido por 1 positivo, que es igual a 1 negativo, y cotangente y tangente son recíprocos entre sí y, por lo tanto, cotangente de 315 grados es igual al recíproco del valor de la función tangente, que será 1 dividido por 1 negativo, que sigue siendo negativo. Antes de mirar el círculo unitario, racionalicemos los denominadores de los valores de las funciones seno y coseno, en caso de que se requiera que lo haga. Si tenemos 1 negativo dividido por la raíz cuadrada 2, para racionalizar el denominador, multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 2, lo que nos da una raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. También podemos expresar el valor de la función seno como raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2, de manera similar, podemos expresar el valor de la función coseno como raíz cuadrada positiva 2 dividido por 2, y ahora también encontremos estos valores de la función trigonométrica usando el círculo unitario. Entonces, ya sabemos que en la posición estándar, 315 grados tiene el lado inicial aquí, y el lado terminal aquí girando en sentido antihorario. Observe cómo el lado terminal intersecta el círculo unitario en este punto aquí, donde en el círculo unitario, x es igual a datos de coseno e y es igual a datos de seno. Y, por lo tanto, el seno de 315 grados es igual a la coordenada, y de la raíz cuadrada negativa 2 dividida entre 2, y porque el seno y la cosecante son recíprocos entre sí. Cosecante 315 grados es igual a negativo 2 dividido por raíz cuadrada 2 y volveremos y racionalizaremos el denominador. Coseno 315 grados es igual a la coordenada x de raíz cuadrada 2 dividido por 2. Y coseno y secante son recíprocos entre sí, y por lo tanto secante 315 grados es igual a positivo 2 dividido por raíz cuadrada 2, y luego finalmente tangente 315 grados. Es igual a y dividido por x, lo que nos da una raíz cuadrada negativa 2 sobre 2 dividida por una raíz cuadrada 2 sobre 2, que es igual a una raíz cuadrada negativa 2 sobre 2, veces el recíproco de la raíz cuadrada 2 sobre 2, que es dos veces sobre la raíz cuadrada 2. Simplificando antes de multiplicar, hay 1, 2 y 2 aquí y aquí, y hay una raíz cuadrada de 2, y una raíz cuadrada de 2 aquí y aquí, todo esto se simplifica a 1 negativo. Y cotangente y tangente son recíprocos entre sí y, por lo tanto, cotangente de 315 grados es igual al recíproco de 1 negativo, que sigue siendo negativo. Entonces, antes de irnos, sigamos adelante y racionalizar estos dos denominadores. Para el valor de la función cosecante, tenemos dos negativos divididos por la raíz cuadrada 2, para racionalizar el denominador, multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 2, lo que nos da dos raíces cuadradas negativas 2 en 2. Y observe como 2 dividido por 2 se simplifica a 1 dándonos solo raíz cuadrada negativa a 2. Del mismo modo, 2 positivo dividido por la raíz cuadrada 2 se simplifica a la raíz cuadrada positiva 2. Observe si usamos un círculo unitario o el triángulo de referencia. Obtenemos los mismos seis valores de función trigonométrica. Espero que hayas encontrado esto útil.